...de prensa, por supuesto, gracias a la ciudadanía que nos lleva a través de sus importantes plataformas de información. Si me permite, presentaré a quienes nos acompañan. Preside la consejera presidenta, la licenciada Adriana Ruiz de Icoque, y la acompañan consejeras y consejeros del Consejo Electoral, la maestra Álvaro Martínez, la licenciada Rosa Cabello, la maestra Marta Iza, la licenciada doctora Ana Florencia Romano, los consejeros del licenciado Juan Ramírez Ramos, y el licenciado Martín Lueña. Además, nos acompañan también compañeros del personal y de los integrantes de los consejos municipales electorales. Yo les deduzco a la voz a la presidencia de los institutos. Muy buenos días, buenos días a todos y a todos ustedes. Les damos la más cordial de venida a este instituto electoral del Estado, y les agradecemos desde luego su presencia. A nombre de las consejeras y consejeros electorales, direcciones, coordinaciones, y en general de todas las personas que elaboramos en el Instituto Electoral del Estado de Colima y en mío propio, reiteramos el llamado respetuoso y urgente a las autoridades a fin de que se destinen los recursos que se requieren para la operatividad de nuestra institución, así como para la salvaguarda de los derechos fundamentales, como lo es el recibir un salario. Como es sabido, para el ejercicio fiscal 2022 del Instituto, se aprobó por parte del Consejo General un presupuesto de $83,028,246,60, de los cuales $49,147,505 se destinarían al gasto operativo y $33,880,743 para el financiamiento público de los partidos políticos, de conformidad con lo mandatado por la normatividad. Pese a ello, se fijó a este organismo autónomo un techo presupuestal por parte del Poder Ejecutivo que fue enviado al Congreso del Estado y que este aprobó en todos sus términos, de lo que se derivó un recorte presupuestal del 65% al gasto operativo del Instituto y ningún solo peso de reducción al financiamiento de los partidos políticos. Es decir, se asignaron los $33,880,743,00, equivalente al 66.73% del presupuesto total a los partidos políticos y únicamente $16,892,837,00, es decir, el 33.27% para el órgano electoral, siendo esta la mayor reducción al presupuesto de un organismo público local electoral en este año en todo el país. Ante tal situación, nos vimos en la necesidad de llevar a cabo una resignación presupuestal en la que se recortaron diversas prestaciones laborales que se venían percibiendo por parte de todas y todos nosotros como trabajadores. Se llevaron ajustes y medidas de ahorro y austeridad para reducir lo más posible el gasto. Sin embargo, realizando ahorros en un casi 19% de nuestro presupuesto operativo y aún con todos estos recortes y ajustes, la cantidad asignada solo daba liquidez hasta el mes de junio de este año. Situación que de inmediato se hizo pública y se dio a conocer a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Con dos transferencias de saldos que se adeudaban a este Instituto Electoral del ejercicio fiscal 2021, una por parte del Gobierno del Estado y un remanente a favor proveniente del convenio con el Instituto Nacional Electoral, fue posible tener suficiencia presupuestal hasta el día 31 de agosto pasado. Es importante señalar que un recorte presupuestal del 65% no permite la operatividad de ninguna institución o empresa, por lo que queremos dejar en claro que el origen del problema presupuestal y su solución no estriba en los salarios de las y los consejeros electorales, puesto que aún cuando trabajáramos de manera honoraria o gratuita la totalidad del año, 16 millones de pesos no son suficientes para llevar a cabo las actividades que constitucional y legalmente tiene encomendadas el Instituto Electoral del Estado, ni cumplir con todos los compromisos de pago que tiene previamente contratados. En estas condiciones, no obstante que el Instituto se encuentra en un año de interproceso, no significa que estemos de receso, al contrario, en este periodo se deben de realizar diferentes tareas, como son algunas de cierre de proceso electoral, ejemplo, la destrucción de la papelería electoral, así como la limpieza, conservación y recuento de los materiales electorales que se van a ser reutilizados en la próxima elección constitucional. Así también la asesoría y acompañamiento a los municipios para la elección de las autoridades auxiliares, la capacitación y préstamo de materiales a organizaciones sindicales, asociaciones civiles y otras entidades para que lleven a cabo la elección de sus representantes. Asimismo, en virtud de que desde 2014 se asignó la educación cívica al Instituto Nacional Electoral y a los institutos electorales locales, llevamos a cabo elecciones estudiantiles en bachilleratos y escuelas secundarias, así como programas para primarias, cursos, conferencias y capacitaciones para facultades, asociaciones civiles y partidos políticos. Participamos en la consulta infantil y juvenil con promoción y la instalación de 11 centros de recepción. De igual manera, coayudamos en la promoción y difusión de la revocación de mandato, habiendo instalado el día 10 de abril pasado 11 oficialías electorales. De igual manera, se atienden las solicitudes de los partidos políticos que, habiendo perdido el registro a nivel nacional, solicitaron su registro como partidos políticos locales y actualmente se está atendiendo la solicitud de dos agrupaciones políticas que pretenden constituirse como partidos locales. En el Instituto Electoral del Estado, somos garantes de que las mujeres que ostenten cargos públicos, ya sean de elección popular o de designación, puedan ejercerlos libres de violencia política en razón de género o de otro tipo, por lo que se les da acompañamiento, empoderamiento y asesoría si así lo requieren. Y se reciben denuncias por violencia política contra las mujeres, integrándose al expediente respectivo y tornándolo a la autoridad jurisdiccional para su resolución. En este periodo, también se llevan a cabo actos preparatorios para el próximo proceso electoral, como es la redistribución para equilibrar y hacer más equitativa la contienda electoral, así como la emisión de lineamientos que regirán en el próximo proceso electoral, como son las acciones afirmativas a favor de las mujeres y jóvenes. Y se está trabajando también para el próximo proceso 2023-2024 en acciones a favor de grupos vulnerables, por lo que una nula operatividad del Instituto, derivado de falta de presupuesto, trae como consecuencia que se vean afectado los derechos político-electorales de toda la ciudadanía polinense. Asimismo, es necesario resaltar que al no contar con presupuesto suficiente, se ha ocasionado la violación de los derechos humanos de todas y todos quienes laboramos en nuestra institución, al no pagárselo de manera oportuna y completa nuestras percepciones salariales. Se le adeuda la plantilla laboral la quincena pasada y no hay dinero para este próximo viernes pagarle la segunda quincena, por lo que ya sería un mes sin que reciban su salario, a pesar de que no han dejado de trabajar. Mientras que las consejerías ya llevamos mes y medio sin percibir nuestro sueldo y lo más grave es que tampoco hay dinero para los próximos meses, ni para salarios, ni para el gasto operativo más elemental de nuestra institución. Son más de 100 familias las que están sin recibir el sustento económico que el padre, la madre o incluso el hijo o la hija llevan a su casa. Aquí trabajan padres de familia que son el sostén principal o a veces el único. Mujeres que tienen la responsabilidad por completo de sus hijas e hijos porque el padre no se hace cargo de sus obligaciones alimentarias. Hijas e hijos que se hacen cargo de los gastos de sus padres o madres que ya son adultos mayores. En estos momentos aquí están algunos presentes con nosotros, otros más no pudieron venir por no tener el dinero incluso para trasladarse de los diferentes municipios. La situación es extremadamente grave. Es importante dejar en claro que el esquema constitucional y legal en nuestro país reconoce al Instituto Electoral como un órgano del Estado y como tal es este quien debe ministrar los recursos financieros para su óptimo funcionamiento. Está previsto en las constituciones y leyes que se garantizará que las autoridades electorales gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, lo cual implica que el presupuesto aprobado por este Instituto debe remitirse en su totalidad, es decir, sin modificaciones o techo presupuestal al Congreso del Estado para su análisis. Por eso extendemos públicamente el llamado al Poder Ejecutivo para que autorice la ampliación presupuestal que fuera solicitada en fecha anterior y al Poder Legislativo para que podamos trabajar en conjunto en lo que será el presupuesto del próximo año, mismo en el que iniciará el proceso electoral 2023-2024 para renovar las diputaciones locales y los 10 ayuntamientos conforme lo establece nuestra Constitución. En sus más de 30 años de existencia, el Instituto Electoral del Estado ha fungido como organismo garante de la democracia en entidad y ha legitimado a las autoridades emanadas de las elecciones populares a través de los distintos procesos electorales, lo cual hace posible a un verdadero Estado de derecho, velando siempre por la democracia de nuestro Estado, es decir, la soberanía del pueblo para elegir con base al voto a sus gobernantes. A la sociedad polimense le decimos que el Instituto Electoral del Estado continúa de puertas abiertas para atenderles, a pesar de que no existen recursos para seguir operando. Confiamos en la accesibilidad de nuestro gobierno estatal para que este organismo autónomo continúe velando por el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía polimense. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. ¿Habemos un espacio? ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. 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 Sí, efectivamente los datos que le dieron a la gobernadora son erróneos, nuestros salarios y como el de todos los trabajadores del instituto cumplen con el parámetro, el único parámetro que está en la ley es el de que sean menores que los del presidente de la república. Por una parte. Por otra parte, están establecidos en el propio código electoral y en el tabulador de salario del Instituto Electoral del Estado. Entonces, no son correctos los datos que le dieron a la gobernadora, pero pues ya hicimos la aclaración que aunque nosotros siete no ganáramos un peso durante todo el año, no se resuelve el problema del recorte presupuestal del 65% al gasto operativo del instituto, no se resuelve con que nosotros ni siquiera, no decir, nos descontemos el 50% de nuestro salario de manera voluntaria. Aunque no ganáramos ni un solo peso en todo el año, no ajustan los 16 millones que el Congreso autorizó. Cuando se dice la aclaración que es la aclaración que es la aclaración del problema, ¿qué justificación se les dio a ustedes? Bueno, porque desde eso no es una porción política de debatiración, pero aparte, bueno, desde el último, el gobierno de la aclaración se les dio a la aclaración. Gracias. 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 Bueno, pues nosotros no lo creemos así, ¿no? Sin embargo, sabemos que últimamente los organismos jueces autónomos han sido señalados de manera recurrente porque de alguna forma, pues, son contrapesos, ¿sí?, hacia los órganos de gobierno. Sin embargo, pues, decirles que en el caso nuestro, ya lo señaló la presidenta, por ejemplo, los salarios de la presidencia, de los consejeros electorales, del secretario ejecutivo, de los consejeros, de los consejos municipales, no son determinados por este organismo, sino en el código electoral y está en manos de los diputados, ¿verdad? Y es que se va a hacer una revisión en un código de los mil. En otra ocasión, usted se había mencionado que ya estaban las reuniones con la secretaria de finanzas y ya estaban en el caso. ¿Qué ha hecho usted ha ganado que ha habido cumplimiento de la organización? Bueno, lo que dijimos es que ya se había tenido una primera reunión con la secretaria de finanzas en la que le entregamos la solicitud de ampliación debidamente desglosada y justificada. Ella nos, este, se comprometió a que antes del día último de agosto nos daría una respuesta, pero hasta este momento todavía, este, no, no hemos tenido respuesta de, de parte de la secretaria de finanzas. Y, bueno, en la rueda de prensa que dio la, la gobernadora, este, dijo que sería necesario sentarse con nosotros y analizar de manera responsable y con austeridad, este, la situación del instituto. Bueno, nosotros de inmediato le tomamos la palabra y le solicitamos al día siguiente una, una reunión con ella y con todas las consejeros y consejeras para analizar, este, hacerles saber, este, pues, todas las tareas que estamos desempeñando, este, hacerles saber en qué se gastaron los 16 millones de pesos que asignó el Congreso del Estado y, pues, explicarle y, pues, explicarle y desglosarle también a ella, eh, 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 la solicitud de ampliación presupuestal, pero hasta el día de ayer no hemos recibido, eh, 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 fecha y hora para podernos reunir con ella. ¿Cuánto es lo que requieren? ¿Al, para podernos sanar los días, para? 16 millones 500 mil pesos. ¿Incluir los compromisos de este año? Sí. Están incluidos todas las prestaciones de fin de año que por la, este, situación presupuestal, pues, no se pudieron provisionar los primeros seis meses. Ahora bien, eh, solamente ha quedado en instituciones de este tipo, eh, ¿no tiene previsto registrar algún pago en alguna institución, alguna acción de defravención al gobierno de esta situación? Pues, aún previsto no, no lo tenemos. Estamos, este, haciendo el llamado respetuoso, pero urgente. entendemos la situación que prevalecía a principios de año por la situación financiera en que se encontraba todo el Estado ahora ya cambió la situación financiera se han tenido muchos apoyos, se han anunciado muchos apoyos por parte del gobierno federal y bueno, en general la situación financiera del Estado ha cambiado y ahorita pues la semana pasada entendemos que por la situación la urgencia del sismo, de los años ocasionados por el sismo pues la agenda de la gobernadora estuviera saturada desde luego pero creemos que para este fin de semana o la próxima semana creo que ya tenía manera de atendernos y para el llamado que ella misma realizó ¿Hay falta de voluntad política por parte de la gobernadora? ¿Y por lo que se pidió el sismo, el sismo, la verdad es un sistema hubo un sindicato en la verdad es un sistema que no se refiere a gente ¿hay falta de voluntad política para resolver este reto? Pues eso sería cuestión de preguntárselo a la gobernadora nosotros estamos insistiendo y estamos dando a conocer Ya lo sabe ella, lo sabe la Secretaría de Finanzas e incluso lo sabe el Congreso del Estado, porque también hemos solicitado reuniones con los grupos parlamentarios para ver de qué forma ellos pueden coadyuvar para resolver esta situación. ¿En cuánto de los grupos se han reunido con los secretarios? Los teníamos las reuniones precisamente para la semana pasada, entonces mañana vamos a tener la primera ya reagentada con el Partido Acción Nacional. ¿En una reunión de los grupos de gobernadores, si hay una revista para el Tribunal de Derechos Humanos, 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 el Tribunal de Derechos Humanos? No, a las Comisiones de Derechos Humanos no. Al INE sí les estamos informando, le hemos estado informando a petición de ellos y por la vinculación que tenemos con el Instituto Nacional Electoral. O sea, ahí ha sido de ida y vuelta la preocupación y la atención que le están dando, les hemos estado informando y ellos se han estado interesando por cómo está la situación. Tanto que pues se rindió un informe ante el Pleno del Consejo General y con ellos sí tenemos comunicación, están enterados, nos están brindando su apoyo institucional. y este, pero a la, ninguna de las dos comisiones, ni la Estatal ni la Nacional de Derechos Humanos, le hemos dado vista. Se podría hacer, pero no se ha hecho. Se puede hacer hablar de la gente de Derechos Humanos, por la parte de ellos. ¿Hasta cuánto van a esperar el proceso de la reunión? Pues este, en eso los aceptamos, estamos haciendo las, las acciones a partir de, de, de este lunes. Que regresamos porque también pues hubo, hubo daños en el edificio que nos obligaron a, a cerrar tres días hábiles hasta que se hizo la revisión ya por, por parte de Protección Civil. Eh, se nos hizo saber que los daños no son graves, que sí requieren de, de, de reparación, pero que no, no se pone en peligro o en riesgo la integridad física de quienes aquí trabajamos. Y, y pues este, apenas el, el lunes regresamos, y pues con trabajo un poco retrasado por los tres días que no, no pudimos acudir aquí a la institución. No, no estamos en desacato, el, el tribunal, la sentencia, es un, no es una sentencia como tal, es la resolución de un incidente. Y, este, este, en ella se, se vincula precisamente al Instituto Electoral del Estado para que, eh, pague esas, esas prestaciones a, a un trabajador. Pero también vincula a la Secretaría de Finanzas y a la propia gobernadora para que otorgue los recursos para, para ese pago. Ese, 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 ese laudo, lo, la cantidad que ampara ese laudo, este, está incluida en la, en la ampliación presupuestal que, que se tiene solicitada desde agosto, porque ya sabíamos que, que, para cuando se hizo la solicitud de ampliación, ya sabíamos de ese laudo. En, 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 en este febrero que se hizo la resignación presupuestal no estaba previsto, pero ya, ya se, ya se previó en la ampliación presupuestal. Y, pues, no estamos en desacato, una, porque no ha concluido el término. Y dos, porque nadie está obligado al imposible. Si no tenemos dinero, ¿de dónde los, de dónde pagamos? Si no se nos da, este, presupuesto, pues nosotros a nuestra vez no podemos, este, hacer pagos. Bueno, el, el, el asunto todavía ahorita, incluso el, el, el incidente resuelto, está subyúdice. Es decir, nosotros tenemos un recurso de reclamación y un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado de Circuito, que, este, que pertenece al Poder Judicial de la Federación y no han resuelto todavía la, este, el fondo del asunto. Entonces, este, nosotros no teníamos que haber cubierto en abril porque recurrimos la sentencia, cosa a la que tiene derecho el, el instituto, como cualquier demandado o demandada, y todavía no se resuelven las, los recursos, este, que se tienen presentados ante, ante el Poder Judicial de la Federación. No, precisamente por eso van a ser las reuniones. Una parte es que coadyuven para la obtención de la ampliación del presupuesto. Y la otra es para que analicen de manera adecuada el presupuesto que nosotros ya aprobamos y que ya se envió tanto a la Secretaría de Finanzas como al Congreso del Estado para el próximo 2023. Y que no vean o aprueben nada más el presupuesto que manda el Ejecutivo que lleva a techo presupuestal. Licenciana, ¿cuándo había dicho que el Ejecutivo de la Secretaría de Finanzas ya ha recortado el presupuesto y que no tenía que aportar para hacer el Ejecutivo que no tenía que hacer? ¿Hay algún mecanismo legal para sancionar el Ejecutivo de la Secretaría de Finanzas? Bueno, no se manda tal cual como lo enviamos nosotros para que lo recorten. Se debe de mandar de manera como nosotros lo aprobamos y como se le envía por nuestra parte al Congreso del Estado para que lo analice. Y sí, hay medios de defensa que también en el mes de diciembre pasado accionamos y que sin embargo, a pesar de haber ganado el juicio, el Congreso del Estado no sé cómo. A mí me llamó mucho la atención que después de que el tribunal les ordenara hacer un análisis, un dado inmotivado, hayan arribado exactamente a la misma cantidad. Es decir, no dijeron, pues no hay que recortarles todavía más 500 pesos más o hay que darles mil pesos menos. No, exactamente a la misma cantidad arribó el Congreso del Estado. Entonces, pues, el estar con juicios y por todos los medios legales, pues, no ha dado buenos frutos para el Instituto Electoral. Es por eso que ahorita, pues, estamos yendo por los causas legales, pero, pues, sin accionar los medios de defensa, porque, pues, aquí en Colima no han dado buenos resultados. ¿Por qué? 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 Pues, yo no sé qué haya tenido que ver. Pueden ser varias cosas. Puede ser que, pues, las y los diputados tenían, no tenían ni dos meses de estar ejerciendo el cargo cuando les llega el paquete presupuestal, la ley de ingresos y de egresos de un Estado. Este, que aunque, pues, Colima es pequeño, pues, sus leyes, este, son bastante voluminosas. Este, no sé si tengan buenos asesores o si tengan asesores expertos en finanzas, en gasto público, en presupuesto. O sea, pueden ser muchas cosas. No sé yo cuál fue la que hizo que el presupuesto, que no se enviara ni se analizara nuestro presupuesto, sino envió el Ejecutivo otro presupuesto y el Legislativo, pues, aprobó eso. Pero no sé por qué. No, gracias a ustedes. Gracias.